Ay, cabrón. ¿Vives aquí solo o qué? Sí. Yo solo y mi alma. Pero la culera de mi alma no paga la hipoteca. ¿Qué te hicieron, cabrón? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Ah, de lo de la vista. ¿Te acuerdas de la Tiffany? La sabrosa tetona de mi fiesta de despedida. ¿La Tiffany? Ah. Sí, cómo no me voy a acordar la con la que hicimos el sanduichito, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Pues esa cabrona me pegó la sífilis y eso me dejó ciego el año pasado, cabrón. Qué enfermedad traicionera. Se te queda unos años en el cuerpo y de repente despiertes y ya no ves nada, cabrón. No, mames. Sí, sí. No, no, mames. O sea, que yo también puedo tener sífilis, güey. Oye, ¿por qué no me avisaste, cabrón? ¿Por qué no me echaste un telefonazo o algo? Avísame. Mira nomás, cabrón. Te estoy diciendo que me quedes ciego por la sífilis y tú solamente te preocupas por ti. Eres un pinche egoísta, cabrón. Oye, ¿qué está cabrón, Ramos? ¿Eh? Imagínate. No, chingues, yo ciego. Me voy a dejar ciego. ¿Qué? Ya, bueno, ya, perdón, güey, perdón. ¿Qué? Hijo de tu puta madre. ¡Qué pendejo! Hijo de tu puta madre. Ay, cabrón, mamá, güey. No mueres pendejo. Y chinga tu madre. Hijo de la verga. O sea, ¿no estás ciego? ¿No tienes sífilis? ¿Eh? Pues claro que no, mamón. No seas pendejo. Tú sí puedes ver tu casa, cabrón. ¿A qué se debe tu visita? Ay, cabrón. Verga. No me digas que ya te jubilaste. ¿Eh? Ah. No, ¿cómo que es, güey? Ah. No, al contrario. Me ascendieron a comandante, cabrón. Ja, ja, ja. Yo... Está ahí mucha chamba, pero como buen jefe, pues me doy... me doy el lujo de venir a visitar a los cuates. Qué noticia tan mamona, teniente. No, 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 no. Perdón. ¡Comandante Prieto! Oye, qué chingón. Bien. Gracias, güey, gracias. ¿Y tú qué? ¿Qué dicen las mieles de la jubilación? Pues, me la llevo campechana. Mira, tengo todo aquí. Es como mi guarida del he-man. Mira, pantalla, full HD. Sonidos around, envolventes. Teatro en casa, en toda la casa. Ay, güey, lo más mamón. Chécate esto. Chécate esto, chécate esto. No. No, Angie. Esas luces las ponen locas a las viejas, güey. No, Angie. Ven ya. Saludita. Ay, güey, güey. ¿Te acuerdas? ¿Eh? Cuando entré a la policía, quería ganarme muchas de estas. ¿Quieres también qué detesta? Para que tengas dos medallas, chiquitín. No cambias, cabrón, no cambias. Podría todavía, ¿no? Quien quita, va a llegar su lito. Como tú bien me enseñaste, a veces, no hacer nada es hacer todo. ¿Cómo que ya dijiste, mamada? No manches. He de haber estado bien puesto cuando te lo dije, cabrón. No me digas que basaste toda tu carrera en esa pinche frase, cabrón. Tareas muy pendejo. No. No. ¿Cómo crees? Qué mamada, ¿no? A veces no sé nada. Qué pendeja. No, man. Esa harina.